Hola, hoy veremos esta lámpara solar inteligente que vendrá con dos focos además de un mando a distancia. ¿Será una buena opción de lámpara solar? Comencemos. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que ya hemos subido el video probando y comparando todos los modelos de lámparas solares, excepto este. Y si no lo viste, te invito a que pases a verlo. De todas formas, te lo dejaré anclado al final del video. ¡Qué buen servicio! Pero ahora sí, comencemos con esta lámpara solar con dos focos. En la parte frontal vemos una foto referencial del producto y además nos indica que es de la marca Y6CS. Hay versiones de la misma lámpara que solo vienen con un foco, pero en este caso yo adquiríla con dos focos para ver si vale la pena. Entre otras características, nos menciona que cada lámpara tendrá una potencia de 90 lúmenes. Y también que son LEDs de vida de larga duración, con lo cual tendríamos una vida de hasta 50.000 horas, lo cual está muy bien. En el lateral de la caja nos indica que tiene una alta eficiencia energética y que además los LEDs tendrán un consumo muy bajo. Y en el otro lateral de la caja nos encontraremos con unas fotos de más o menos cómo podríamos instalarlo, además que nos indica que tiene certificación IP67, con lo cual sería a prueba del agua y el polvo. Pero una vez visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Lo primero que nos encontraremos será con un manual de usuario el cual nos indicará que el panel tiene una potencia de 5.5 volts y 1.5 watts. También que cada foquito tiene 30 LEDs y que en la parte del panel nos encontraremos con una batería de 2200 mAh de 3.7 volts. Y una vez dichas las especificaciones, vayamos a ver el producto y este será todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos un panel solar que vendrá con la batería incluida en la parte de adentro. La verdad es que el panel tiene un tamaño bastante considerable, por lo cual podríamos decir que cargará la batería sin ningún problema. También vemos que en la parte de abajo nos encontraremos con un soporte para poder empotrarlo a la pared, pero además podremos regular la inclinación y girarlo, lo cual está muy bien. También vemos que nos encontraremos con un único botón físico que nos servirá para encender y apagar la lámpara. También veremos que nos viene con dos entradas que parecen las típicas de 12 volts, que vendrán con una gomita y una rosca, las cuales los hará impermeables. También nos vendrá con un par de tornillos para poder sujetarlo a la pared. Y para poder sujetar los foquitos, nos vendrá un par de ganchos de metal, lo cual está muy bien. Finalmente nos encontraremos al mando a distancia o control remoto, el cual funcionará a través de infrarrojos como cualquier mando a distancia. En este nos encontraremos las siguientes funciones, encendido, apagado, temporizador durante 3, 5 u 8 horas, en las cuales se ha acabado el tiempo la lámpara se apagará automáticamente. También la regulación de la potencia en 25, 50 y 100%. Este mando funcionará con una pila de 3 volts. Y para ir finalizando, vemos que nos encontramos con la otra parte del soporte del panel, que iría empotrada a la pared. Pero ahora sí vayamos a ver la parte de los foquitos de esta lámpara. Vemos que vendrá con una mampara o un plástico para proteger y para proyectar la luz hacia abajo. También veremos que cada foquito vendrá con un cable de 3 metros de largo, lo cual está muy bien. Y en el segundo foco nos encontraremos con absolutamente las mismas especificaciones, el mismo cable de 3 metros de largo y en general es lo mismo. Para poder colgar nuestros foquitos, vimos que nos venía con unos ganchitos de metal, los cuales irían incrustados en esta parte de la lámpara. La verdad es que son muy útiles y prácticos. Y si adquieren la lámpara, les recomiendo usar con estos ganchitos para que no esté colgado del cable. Lo bueno es que podremos usar esta lámpara conectando un solo foco o también usando los dos focos. Para poder usarla, simplemente tendremos que conectar los focos a cada entrada sin importar el orden. Una vez que lo conectemos, tendremos que girar la rosca para que así esta conexión sea impermeable. Y sea resistente a la lluvia y al polvo. Luego simplemente tendríamos que presionar el botón una vez y ya estará listo para funcionar. Estas lámparas se encenderán automáticas cuando el panel ya no detecte luz ambiente. Es decir, cuando sea de noche. Y wow, la verdad es que como vemos tiene una muy buena iluminación. Y lo mejor de todo es que podremos controlar con el control remoto o mando a distancia. Podremos ajustar los temporizadores, encenderlo, apagarlo o incluso regular la intensidad de la luz. Lo cual está genial, considerando que esta lamparita tiene un costo de aproximadamente 14 dólares. Sin duda alguna es una adquisición interesante y está a un precio muy accesible. Y algo que me gustó mucho es que podremos usar los focos no solo con el panel, sino también con un simple powerbank. Ya que estos foquitos funcionarán a 5 volts. Para lo cual podríamos adaptar un cable con un puerto USB tipo A por un lado y por el otro lado con una entrada 12 volts estándar. Y quedaría algo más o menos así. Incluso se podría poner dos entradas 12 volts para poder conectar los dos focos al mismo powerbank. O incluso al mismo cable USB. Lo cual me parece genial, ya que en caso de que se arruine el panel o simplemente querramos usarlo en otro lado donde no esté instalado el panel, podremos usarlo con un simple powerbank. Y debo decirles que funciona todo a la perfección. Incluso con el control remoto, los temporizadores y también desde luego podremos configurar la potencia de la luz. Por lo cual con esta lamparita también podríamos tener foquitos que funcionen con un powerbank. Y lo mejor de todo, que los podremos controlar a través de su mando a distancia. Lo cual está muy bien. Y desde luego que tendremos una autonomía muchísimo mayor ya que estaríamos usando un powerbank de 20.000 miliamperes o incluso más. Pero una vez aclarado y dicho todo eso, vamos a probar esta lamparita conectando los dos focos. Y es que la verdad, una vez que lo enchufemos, funciona correctamente sin ningún problema. Algo que me gustó mucho es que los sensores de puerto infrarrojo para poder controlar las luces estarán en los focos y no en el panel. Lo cual está muy bien ya que el panel estará en algún techo o terraza. Por lo cual simplemente tendríamos que apuntar hacia los focos para poder encender, apagar, ajustar el brillo o incluso los temporizadores. Lo cual está muy bien. Pero eso sí, el botón que está en el panel siempre tendrá que estar en la posición de encendido ya que si está apagado, no podremos encender los focos con el mando a distancia. Pero otro punto que me gustó mucho es que cada foco tendrá su sensor infrarrojo independiente. Es decir, podremos encender o apagar independientemente cada foco o inclusive regularle la potencia y temporizadores. Pero ahora vayamos a apagar todas las luces del estudio para ver qué tanta es su potencia en la oscuridad o en este caso en la noche. Y wow, la verdad es que debo admitirles que quedé gratamente sorprendido ya que estos foquitos tienen una muy buena potencia considerando que funcionan con 5 volts o que inclusive podríamos encenderlos con un simple powerbank. Sin duda alguna, esta lámpara solar con dos focos es una muy buena opción ya que como vimos podremos darle múltiples usos. Y lo mejor de todo es que tiene un precio muy accesible. ¡Sí! Y si ya has llegado hasta esta parte del video no olvides apoyarnos con un buen comentario, tu poderoso like y suscribiéndote. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!